¿Estás bien, Gary? Inocente. ¡Sano! Me encanta ese truco. Pues estás más loco que una cabra, ¿lo sabías? Así que tu papá es el dueño de este lugar. Sí, de aquí saco las ideas de mis historias. Hay toda clase de cosas extrañas de vudú y hechicería. Respecto a tus historias, Gary, no debería decírtelo, pero... Algunos de los chicos dicen que no asustan mucho últimamente. ¿Quién dijo eso? No sé. ¿Qué son estas? Gafas mágicas. Te dan visión de rayos X. ¡Oh, qué bien! ¡Ay, por favor! ¿Qué te pasa? ¿No crees en la magia? ¿Tú sí? Puede que sí, puede que no. A veces es mejor tener la mente abierta y estar listo para las sorpresas. Pues si quieren saberlo, yo creo que está fallando mucho. No es cierto. Gary cuenta las mejores historias. Sí, sí, es cierto. Yo sé historias maravillosas. Frank tiene razón. No recuerdo la última vez que Gary me asustó en serio. ¡Oh, me asustaste! Discúlpenme. David no podrá venir esta noche. Está enfermo. Está bien. Kiki estaba diciendo que tus historias no han asustado mucho últimamente. Voy a golpearte. No asustan, ¿eh? ¿Por qué no me dejan narrar a mí? Veré qué puedo hacer. Tú eres el jefe. La historia es sobre tres clases de personas. Personas que no creen en la magia. Personas que sí creen. Y personas que deberían creer. Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche esta historia que titulo... Las gafas mágicas. A Wids le gustaban muchísimo la magia y los trucos. Y como se acercaba el Día de los Inocentes, tenía que estar listo. ¿El polvo de Dendurón? Huesos de simio en polvo, esencial para toda magia vudú. Creí que iríamos al cine. Luego, luego. Estoy comenzando un hechizo. Oh, lo siento. Ah, aquí está. El hechizo de la doble vista. Bumbu, te tubu, sunradei. Vinzlu, rulu, bomba ney. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Solo es un hechizo vudú. Wids, ¿desde cuándo somos amigos? Desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí, dos semanas. Comienzo a creer que no eres muy... maduro. ¿Qué te hace pensar eso? ¡Ay, qué gracioso! Eres un asqueroso. ¿Ya podemos irnos? Vamos, vamos. Se acabó el juego. Compren ahora o despídanse. Bien, señor Sardo, me llevaré... Sardo, sin señor, y acento en la O. Sí, mire, me llevaré este y los huesos de simio. El día de los inocentes es mañana. Hay que estar preparados. Ah, sí. Sí, muy bien. ¿Ya viste nuestro vómito? Oiga, ¿qué son estas? Ah, tienes buen gusto. He vendido cientos y miles de esas gafas, sí. ¿Qué hacen? Algunos dicen que te dan visión de rayos X. ¡Oh, santo cielo! Por favor. Me llevaré estas también. Haré la cuenta. Vamos, póntelas. Son divertidas. No las usaría ni muertas. Vamos, anímate. Póntelas. Son lindas. ¿Lindas? Dime, ¿ves algo? No, son absurdas. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Escucha, creo que el señor Sardó te alteró un poco. ¿Qué? Voodoo, hechizos fáciles. Trans-rama-su. ¿Qué te pasa, Wits? No has hecho una buena broma de Día de los Inocentes. Ah, esas son cosas para niños. Sí, pero tú eres un niño. ¿Qué estás mirando? Nada, sabía que sería un fraude. ¿Qué le pasa? No lo sé, siempre está... ¡Mi voz! ¿Qué le pasa a mi voz? ¡Hablo como una ardilla! ¡Ay, Inocente! Vaya, debiste ver tu reacción. Grandioso, gracias. ¿Qué es eso? No lo sabes. Son las gafas mágicas que te hacen ver elegante. Por eso hasta Wits luce elegante. ¿No luzco bien o solo me veo como una? ¿Qué pasa? Vi a alguien. Una extraña mujer. Ah, sí, Inocentes. No es una broma. Vi a alguien. Escucha, me rindo. No más magia, ¿de acuerdo? ¿Tú no me crees? Oh, por favor. ¿Por quién me tomas? ¿Por un bobo? No vayas a contestar. Wits, no miento. Cada vez que me pongo esas absurdas gafas, veo... Ahí está, junto al árbol. Escucha, esto se está volviendo aburrido. ¿Tú no la ves? No. No. ¡Oye! ¡Rayos! ¡Sí! Estás perdido. Si fallas este tiro, pierdes. Ajá. ¿Qué dices? Mira, voy a encestarla esta vez, amigo. Esta sí va a entrar. ¡Fallaste! ¡Gané! ¡Gané! ¡Detesto este juego! ¡Son dos sodas, amigo! ¡Me debes dos! ¡No! Así que salí de la escuela, me puse las gafas y allí estaba ella, junto al árbol. Y se quedó ahí, mirándome, y luego ella me señaló. ¿Quién era? No lo sé. Tal vez era solo una de las tontas bromas que Wits suele hacer. Ese chico es extraño. ¿Sabes lo que me compró para nuestro aniversario de una semana? ¿Qué? Un horrible libro sobre momias o algo así. ¿Qué te pasa? Creí que las habías tirado. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es usted? ¡Suscríbete! ¡Vaya! Debió quemar esas gafas o tirarlas en el triturador de basura. Pero las apariciones no eran de verdad. ¿O lo eran? No lo sabía. Todo lo que Marybeth sabía era que solo podía verlas con las gafas. ¿Y qué cosa hizo? Lo único que se le ocurrió fue buscar a Witz. Él sabría qué hacer. ¡Witz! ¡Witz! ¡Las gafas! Te juro que veo cosas. ¡Oye, oye, oye! Tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? Cada vez que me pongo estas gafas, veo... Cada vez que me pongo estas gafas veo... ¡Señor Sardo! ¡Señor Sardo, ábrame, por favor! ¡Señor Sardo! Es Sardo, sin señor, con acento en la O. Tengo que hablar con usted. Ya no tengo vómitos. Ven el martes. No, son las gafas que mi amigo compró. Lo siento, no tienen garantía. Si no funcionan, lo lamento. Aguarde, mi problema es que sí funcionan. Veamos, veamos, veamos. Azote, pestilencia, plaga. Aquí está, aquí está. El hechizo de la segunda vista. Este es el hechizo que Witz hizo. Eso debe ser lo que hace que pase esto. ¿Tú crees? Ah, sí, sí, eso es, claro, eso es. Estoy viendo fantasmas o algo. ¿Fantasmas? Ah, no, 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 no. Lo que estás viendo es... Otra dimensión. Esa es la segunda vista. ¿Otra dimensión? Exacto. Verás, hay seres que nos rodean todo el tiempo y que no podemos ver porque están en otra dimensión. Eso me da miedo. El hechizo debe haber abierto una ventana, tal vez en tu casa. Y esas gafas te permiten ver en un universo paralelo. ¿Tengo un universo paralelo en mi casa? Según parece. Y cuando esa ventana se abre, esos seres desconocidos pueden penetrar en nuestra dimensión y... Bueno, no quiero asustarte. Pero podrían dominarte. Son... Son muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces vayamos a mi casa y cerremos la ventana. Ah, sí. Pero verás, lanzar un hechizo es sencillo. Al deshacerlo puede ser difícil. Necesitas un experto. Alguien que esté familiarizado con los contrahechizos y cómo lanzarlos. ¿Usted sabe el contrahechizo? Naturalmente. Pero eso te costará. ¿Cuánto costará? 50 dólares. ¿Qué? Está bien, 20. Pero yo pierdo en esto. Está bien, pagaré. Bien, 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 bien. Y ahora, veamos, veamos... ¿Dónde está el...? ¿Qué? Ah, el polvo. El polvo de Dendurón. Ya... Ya no tengo. Tenía un poco aquí. Debo haberle vendido la última... La última bolsa a tu novio. Querido polvo de Dendurón, eres una porquería. Ay, prepórate para desaparecer. Adiós, huesos de sim... ¡Alto! Si tiras ese polvo, irás a buscarlo. ¡A la... ...cazam! ¡A la... ...cazam! ¡A la... ...cazam! ¡A la cazam! ¡A la cazam! ¡A la cazam! ¡A una esfera de cristal! Por favor, ¿a quién cree que engaña? ¿Podemos terminar antes de que mis padres lleguen a casa? ¡Shh! Necesito concentrarme. ¡Muuu! ¡Pensé que no creías en esto, Meribeth! ¡Mmm! ¡La ventana! ¡La ventana otra dimensión! ¡Debemos cerrar la ventana! ¡A santo cielo! Son... Son... ...ra... ...de... ...y... ...binslu... ...ru... ...lú... ...bomba... ...ney... ¡Es el mismo hechizo! ¡Shh! Bomba Ney, Bomba Ney, debemos cerrar la ventana, enviarlos de vuelta, enviarlos de vuelta ¿No necesita el polvo? ¿El qué? Ah, claro, sí, 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 el polvo No resulta, créanme Bomba Ney, Bomba Ney Estoy muy avergonzado por este hombre Escuchen, ¿qué es eso? ¿Tú estás haciendo eso? ¡No! Meribeth, ¿esto es en serio? ¿Qué sucede? No lo sé, nunca antes había hecho esto Creí que usted era un experto Por favor, tiene que hacer algo Las gafas, ponte las gafas y dinos lo que ves ¡No! Meribeth, Meribeth Están aquí, puedo verlos Quítate, quítate las gafas Pero puedo verlos con las gafas No las necesitas Yo también los veo Esto no está ocurriendo Esto no está ocurriendo Haga algo No, no puedo creerlo Esta cosa es de verdad Terminé el hechizo ¡Envíelos de vuelta! Yo Yo, este, este, este Es el sello cósmico Sí, es el sello cósmico Estoy de acuerdo Sí, sí lo es Léalo, sardo Es sardo Ay, ¿qué importa? Solo léalo Está bien, está bien El hechizo El sello cósmico El hechizo ¡Nimbo! ¡Rombus! ¡Rondo! ¡Key! ¡Fable! ¡Dinku! ¡Flux! ¡Moré! ¡Fáyanse! ¡Fáyanse! ¿Qué pasó? Creo que lo logramos ¡Sí! ¡Oh, lo ve! No había de qué preocuparse Yo tenía todo bajo control Ustedes saben La magia es mucho de... ¡Aguarde! ¡Oh, Dios mío! No lo logramos Después de todo ¿Qué es? ¡Oh! ¡Llévese a los niños! Han interferido Con el sello cósmico Dos universos No pueden existir En el mismo plano El equilibrio Debe ser restaurado ¡Flux Moré! ¡Flux Moré! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Lo lograste! ¡Cerraste la ventana! ¿Significa que los fantasmas se fueron? No eran fantasmas, Arlene Tú abriste una ventana a un universo paralelo ¿Había un universo paralelo en mi casa? Sí Pero yo cerré la ventana Lo gracioso es que Ellos trataban de deshacerse de ti ¿Se fueron para siempre? No creo que vuelvan a molestarlos jamás ¡Yo! ¡Por favor! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Por favor! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Apor favor! ¡Chispas! No lo creo ¡Excelente! Así que Dos universos estaban luchando por el mismo espacio y ¿El otro ganó? Exacto. Porque la mujer de negro era poderosa y Sardó era un farsante. Ese Sardó me simpatiza. ¡Gran historia! Y por eso llegué tarde. ¿Gafas mágicas? Traje para todos como obsequio de inocentes. ¿No les lanzaste ningún hechizo, o sí? No, y descuiden, son seguras. Ahora, cuando cuente hasta tres, todos se las pondrán. Uno. Dos. Tres. Bueno, creo que tu historia los asustó bastante. Eso creo. Inocentes. Inocentes. Yo. 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 Gracias por ver el video.